Más despedida Quiero de ti Una caricia sin fin Con la que viaje mi amor Sin equipaje dentro de ti Tu fantasía más importante Es cada día acariciarte Ven, oye la queja De un cuerpo que tiene sed Que necesita beber En ese lago de tu piel Y es que la entrega total por amor Con la mente yo te la doy Y yo te la doy Acaríciame, acaríciame Déjame ser dueño Y conocer tu piel Acaríciame, acaríciame Entre lo imaginario Amo a tus besos y no a tus besos Y échale tierra Yo quiero de ti Una caricia sin fin Con la que viaje mi amor Sin equipaje dentro de ti Tu fantasía más importante Es cada día acariciarte Ven, oye la queja De un cuerpo que tiene sed Que necesita beber En ese lago de tu piel En ese lago de tu piel Es que la entrega total por amor Solamente yo te la doy Y yo te la doy Acaríciame, acaríciame Déjame ser tu dueño Y conocer tu piel Acaríciame, acaríciame Entre lo imaginario Amo a tus besos y no a tus besos Amo a tus besos y no a tus besos Amo 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 a tus besos Gracias. Gracias. Gracias.